Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. El día de hoy les traigo un video algo diferente de lo habitual cracks, es un video de un reto. Pero, estaba jugando en directo cuando de repente llega a uno de mis seguidores más fieles, y pone este comentario, el reto parecía no ser tan difícil, además pensé que podría ser un buen video para el canal, así que acepté el reto. Era ganar una partida sin hacer ni una kill, eso quiere decir que no puedo matar a nadie, es solo sobrevivir y ganar la partida, sin ninguna baja, ya que si mataba a alguien o a un botsito, la partida quedaría anulada. Pero lo bueno es que tengo 5 oportunidades de intento. Y comienza el reto, la idea era lanzarme lejos de todo peligro, y hacer tiempo para que la zona de muerte comenzara a moverse. Me equipé el médico, y agarré algunas placas. No tardé tanto tiempo para darme cuenta, que este es el reto más difícil que he aceptado, al menos eso es para mí. Me había confiado demasiado, nunca pensé que campear era tan aburrido, yo soy un jugador que busca batalla en todo momento, aunque me eliminen al rushear, pero prefiero eso que estar esperando para ganar, además mi paciencia no es tanta. No tengo experiencias en cómo campear correctamente, no sé en qué lugar debería esperar, y lo peor está por venir, porque la zona puede cerrar en campo abierto, y eso será complicado. Estar esperando, y escondiéndome para poder ganar, era como una tortura para mí. Decido hacer uso del jacal, traté de perder el mayor tiempo posible piloteando. Podía ver que habían muchos jugadores peleando por la victoria, la última zona me obligará a lanzarme, no tendré muchas opciones. Y llega la última zona, decido lanzarme, pero estaba indeciso dónde iba a cambiar para esperar, que terminé yendo por el aeromoto, y fue la peor decisión que tomé. Pierdo el control metiéndome en la zona, y terminé muriendo por la zona, que daban algunos jugadores, de cualquier forma iba a morir. Inicié otra partida, y me pareció buena idea hacer uso del jacal, para hacer tiempo, consigo placas, y un arma para defenderme de los caninos. Trato de alejarme de todo peligro, y decido lanzarme en el lugar llamado dormitorio, para conseguir granadas de humo, ya que pueden ser de mucha ayuda en los últimos minutos de la partida. Después decido ir por el otro jacal, pero habían enemigos cerca, me lanzo sin miedo y pude conseguir el jacal. Quería seguir con el plan, mantenerme en lo alto y bajar cuando la última zona llegue, pero comenzaron a lanzarme misiles, y no tuve otra opción más que saltar del jacal. Todo se estaba complicando otra vez, ya que la zona sierra en campo abierto, y no habrá donde cubrirme y esconderme. Aterricé y esperé bajo el puente. Podía haber señales de muchos enemigos, y se escuchaban disparos, sube que quedarme a esperar. Pero no tardó en llegar un jugador, que buscaba campear seguramente. Matar estaba prohibido, no tenía otra opción más que escapar. Comencé a rotar con la patineta, pero en todos lados habían enemigos. Todo estaba en mi contra. En campo abierto no podía durar ni unos segundos si me quedaba quieto. Maldición, ¿en qué momento acepté este reto? Lo mío es pelear y dar todo en batalla. De todas formas iba a morir, ya que es campo abierto, así que mejor decidí morir por la zona. Cambiar y esperar, es demasiado aburrido para mí. Pensé que este reto iba a ser divertido, pero fue todo lo contrario. No tomé en cuenta que para ganar sin hacer una kill, era necesario tener un poco de conocimiento para campear. Y también hay que tener mucha paciencia para esperar que transcurra el tiempo sin hacer nada. Mi estilo de juego es demasiado diferente. Yo siempre estoy en busca de pelea, no puedo estar esperando a que transcurra el tiempo sin matar. No es mi estilo, y eso es lo que no tomé en cuenta. Había oportunidad de llevar un compañero, pero que los dos no hiciéramos ninguna baja. Y el resultado no cambió casi en nada. Llega la última zona y cierra en campo abierto otra vez. La suerte no está de mi lado. Quedábamos contra un equipo completo. No tardaron en ubicarnos rápidamente. Era imposible salvarnos. Ya no quedaban coberturas. Si tan solo pudiera usar mi arma, estos jugadores no la contarían. Terminaron derribándome. Sin duda alguna, esto fue el peor y difícil reto que me han hecho. Si hubiera sido en Alcatraz, las posibilidades de ganar eran más altas. Ganar sin hacer una kill y que la zona termine en campo abierto es difícil. Al menos para mí que no sé campear. Pero al final hubo una recompensa. Mi seguidor cumplió su promesa, aunque no había ganado el reto. Muchas gracias por el apoyo, cracks. No olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego.